¡Gracias! ¡Lion! ¡Lion lo tiene en problemas, pero... ¡Y luego derriba y domina al Marcelo Alonso! ¡Rival uno, dos y no pudo soltarse! Swartz Card la cuenta de tres favorece a Leon Rowe. ¡Leon Rowe! ¡El ganador es Leon Rowe! ¡Qué gran rapidez estamos viendo en las reacciones de ambos! ¡Oh! Lo derriba con palanca brutal. ¡Navegando la situación muy bien Kushida! ¡Kushida! ¡Ahí está! ¡El Hover Bootlock! ¡El candado! ¡Le va a romper el brazo ahí! ¡No puede ver más de lo que está pasando para el convivio! ¡Si aquí le ordena a Dalton que suspenda la lucha! ¡Está bien parando el torreno! ¡Miren eso! ¡Wow! La desocadora de Kayden en el super plancha. La tomen de Casey. ¡Cubre Kayden! ¡Que enganche! ¡Uno, dos! ¡Y la cuenta llega a tres! ¡Magnífica labor de Kayden Carter! ¡Y Casey que lanzaron! Lo levanta Sinispo lo carga. ¡Peligro para Leon! ¡No! ¡Salveje ataque contra la esquina superior a las piernas de Rowe! ¡Babucheo masivo aquí para Isiah Swerscott! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Suscríbete! El hijo pródigo ha regresado. ¡La felicidad embarca! ¡Aquandes! ¡Se distrae Indy! ¡Balentán que la estaban esperando! ¡Brutal dominio! ¡Y encima de las piernas, Indy la domina! ¡Ember Moon, uno, dos! ¡Y la victoria! En dos semanas. En dos semanas. March 3rd. El 3 de marzo. We're gonna come here on your home turf. Vamos a regresar aquí. To humiliate you. En nuestro propio patio para humillarlas. He dicho. Punto final. Y esto apenas es el proceso inicial, amigos. Que lucha se avecina. Oye, Naya. Cuidado, hermosa. Be careful with what you say. Cuidado con lo que deseas. Because I'm going to take that boot. O con lo que dices. And shove it so far up your hole. Porque voy a tomar esa bota. You'll never get it out. Y te la voy a meter tan profundamente que el trasero que nunca la vas a poder sacar. Pantearlo como él sabe. Pero se descuida. Se sorprende por lo que pasa. Y lo sorprende por detrás Pinton. El final amargo. La cobertura. Uno, dos. Y Pinton logra la cuenta de tres. Para su equipo. Cubriendo al campeón de NXT. Gana el equipo de Pinton y los actuales campeones de pareja de NXT. Otra super patada en la cara para Kyle O'Reilly. Ya no fue accidente. Ni fue que Cole fue presa de la emoción. En NXT. Take cover. Vengeance Day. ¡Gracias! Lo descomunal devastador. O'Neilor Calitani Burch. Gana el equipo. Calitani." ¡Oh! Se levantaba y aparece la patada. La super patada de Cole de Adam Cole en su mandíbula. Queda tendido el príncipe. Bueno. Bueno, no fue el último tiro que él suele utilizar, pero sí fue el último disparo que escuchamos aquí en el ring. La escena lo dice todo, tendidos ante Adam Cole, Kyler Raleigh y Finn Balor. Una muestra de las cosas por venir aquí en NXT, no hay duda. Una vez más, Adam Cole. Gracias por ver el video.